¡Buenas noches! Se va encaminándose, se va resolviendo, así que la verdad que habla un poco de la clase de personas que sos. Y vamos a arrancar la charla para preguntarte, bueno, ahora mirando fútbol, ¿no? Porque fue muy raro cómo salió, ¿no? Tu historia con Quilmes, que parecía ser un tipo del riñón, y de buenas a primeras, no sé si por decisión tuya, o si por decisión de la dirigencia, o consensuada, dijeron basta, hasta acá llegamos. Y hoy estás alejado, ¿no, de Quilmes? Sí, sí, tomé una decisión. Sí, los directivos habían tomado la decisión de que no continuáramos dirigiendo el primer equipo, pero dándome la posibilidad de seguir vinculado al club. Y la verdad es que creí que no era conveniente, creí que no me iba a hacer bien a mí y no le iba a hacer bien al club. En este caso, aportar desde otro lugar, desde otra posición, y tomamos la decisión de desvincularme. Por más que te hayan propuesto seguir, me parece que fue desprolijo, ¿no? ¿Todo como se dio? ¿Cómo lo calificás vos? Sí, sí, yo en su momento lo hablé, se los dije a los directivos en la cara, y después lo declaré, que más allá de la desprolijidad, no me gustó en la forma, y yo hago mucho hincapié en eso, ¿no? En las formas, y la verdad que no me gustó en la forma como se dieron las cosas, yo enterarme por otros lados, y cosas que me habían hablado hacía tres, cuatro meses, se había desdibujado todo, y no le daban valor a esa palabra, y al momento que tuvimos que agarrar nosotros, y en la situación en la que tuvimos que agarrar y dirigir, y bueno, ya está, fue una experiencia, a mí me sirvió mucho, crecí, y la verdad es que, bueno, más allá de todo, agradecido por la confianza, pero, pero bueno, hay gente hoy en el club con la que yo no podría trabajar. Flaco, si volvemos el tiempo atrás, ¿no? Y yo te digo, ¿hubieras tomado la misma decisión? O hubieras dicho, y no, la verdad Martín, con lo que me pasó, no hubiera agarrado el primer equipo y me hubiera quedado tranquilo como estaba. No, no, hubiese agarrado, me hubiese agarrado porque, aparte que no había muchas más opciones, en ese momento habíamos, yo en el cargo de manager, sí, había entrevistado varios técnicos, habíamos llamado, y a todos, yo había pasado el informe de cada uno, y había pasado, sí, estuve reunido con Rubén y con Caldera en ese momento, pasé un buen informe, los dirigentes eran en definitiva los que tomaban la decisión, yo entrevistaba y pasaba el informe, y la verdad es que tampoco en el cargo este de manager, director deportivo, en algunos clubes como que no va de la mano con la idea que tienen otros directivos, ¿no? Esos mismos dirigentes son los que te dijeron, bueno, la verdad, preferimos que te quedes vos como entrenador, y son los mismos con los que después, la verdad, tuviste algún cruce de palabras y te terminaste yendo porque no comulgabas con la idea, con el pensamiento que tenían. No, fue la situación, ellos toman la decisión de, con todos los técnicos que habíamos entrevistado, algunos no entraban en el perfil que buscábamos, otros no alcanzábamos a las pretensiones, la verdad, y bueno, y nosotros me ofrecen el lugar, yo lo único que quise fue que aclararan cómo se había dado la situación, que ellos salieran a declarar cómo yo me había aportado y los informes que había pasado de los técnicos que había entrevistado, ¿no? Porque se podía dar a entender o se podía mal entender mi función. Entonces, lo primero que quería era limpiar mi imagen y que ellos aclararan la situación. Lo aclararon, nos volvimos a reunir y con muchísimo gusto acepté la función de director técnico. Pablo, ¿qué tomás como positivo de esta primera experiencia que tuviste vos como director técnico? ¿El manejo con el plantel? ¿En lo futbolístico qué herramientas seguís manteniendo? El manejo, lo que vos decías, el manejo del plantel, el día a día, si bien atravesábamos días complicados porque el club estaba en una situación económica difícil, donde teníamos que lidiar con muchas cosas extra futbolísticas y yo digo que eso termina desgastando mucho a la hora de uno exigirle al jugador cuando no le das la calidad que un jugador de primera división necesita, ¿no? En concentración, en entrenamiento, en alimentación, muchas cosas. Entonces, tratábamos de abarcar muchas cosas y tapar huecos y bueno, eso te lleva a un desgaste muy grande pero rescato mucho el trabajo, llevamos adelante un trabajo muy importante donde le dimos mucha prioridad y protagonismo a los juveniles de Quilmes. Creo que había chicos en reserva que si no hubiesen tenido, o si Quilmes no hubiese atravesado esa situación no hubiesen tenido la oportunidad de jugar en primera porque Quilmes es un club que se caracteriza por comprar y portar a muchos jugadores. Ahora, qué paradójico porque en tu gestión, ¿sí? Como manager primero y después como entrenador, te dijeron arreglate con lo que puedas, con lo que tengas y vos en algún momento creo que públicamente lo hiciste saber a la prensa necesitamos, es lo que tenemos, es lo que ofrecía el club y de buenas a primeras te fuiste vos y el que vieron atrás, le trajeron todos los jugadores sabidos y por haber. ¿Cómo es la historia? Sí, a veces yo, la verdad, la realidad es que los primeros días me dolió que un club cambiara en 10, 15 días, ¿no? No solo desde el aspecto económico, no estamos hablando de meses o de años estamos hablando de semanas, cuando no se podía incorporar, no había dinero para incorporar para concentrar, bueno, para un montón de... teníamos muchos problemas en la semana y bueno, la verdad es que en 15 días cambió, se buscó por otro lado y bueno, por un lado contento de que tengan la posibilidad de reforzar pero por otro, un poco dolido por la situación en la que me tocó transitar justamente a mí y justo en Quilmán. ¿Con Meiner no te sentarías a tomar un café de nuevo? Meiner hijo. No, no con ningún... ¿Con ninguno de Meiner? Ese es el paquete completo. ¿Ves, dijiste, como diciendo Germán? No, no, es que no coincidimos y no pensamos de la misma forma y me costó... en un momento yo pensé que íbamos todos en el mismo barco y en su momento, a veces, yo creo que fue por necesidad y no por convencimiento, ¿no? Estábamos en una necesidad que teníamos que creer en los juveniles y en el proyecto de inferiores y en el bajo presupuesto y yo creo que lo tomaron como necesidad y no como un convencimiento. Flaco, ¿sabés que te estoy mirando? Y recuerdo aquel flaco que jugaba de central, que iba bien de arriba, que iba con los nueve peligrosos. ¿Vos te acordás del look de Cuatro Ocho en ese momento? Era peinado con pelo más largo y altoizado. Sí, sí, sí. Ahora está estilo bien europeo. La pregunta es, Germán, ¿cuánto engordaste? Nada. No, no, no soy de peso. Porque, ¿en serio? Cuando lo veis llegar, lo miré, ¿no? Como diciendo, ¿cuánto pasó, Shafla? ¿Cuánto hace que dejaste de jugar? Y van a ser ahora cuatro años. Te cuidás, mantén, ¿qué sé yo? No. ¿Qué sé yo? Yo, por ejemplo, llevo a la alterna de mi casa y si hay mate con factura y van dos o tres vigilantes, dos medialudos, una corta negra... ¿Sabés qué escuela tuvo Cuatro Ocho? ¿Cuál? La del Vasco Asconzabal. Bueno, tenerlo Asconzabal al lado era que yo creo que un milímetro te movías y enseguida estaba el Vasco, Pepi, ¿no? Sí, estábamos siempre muy pendientes de eso. La verdad que... ¿Eso te ayudó? ¿Mantenés una...? Sí, es que uno se hace de hábitos y, a ver, lo llevas y lo llevas adelante siempre. Obviamente que no es el mismo cuidado que cuando me tocaba jugar. ¿Pero vas a correr? ¿Vas al gimnasio? Sí, sí, me gusta correr porque me libera un poco la cabeza, me cansa, me hace llegar un poco a la noche más cansado. Y la otra, recién Germán cuando te presentabas decía, va a la cancha de estudiantes o al Estadio Ciudad de La Plata mientras vemos imágenes de Pablo Cuatrocho jugando en Necaxa. Sos un tipo muy querido en estudiantes y no sos del riñón de estudiantes, no sos un tipo de las inferiores de estudiantes. ¿Por qué la gente te quiere tanto? Porque en un momento complicado del club, ¿fuiste uno de los que siempre pusiste la carita? Yo digo que eran otra realidad la de hoy, ¿no? Uno viéndolo desde afuera, estudiantes, la verdad que me pongo muy contento por el presente y no es de ahora, ya desde hace unos años que sinceramente uno mirándolo desde afuera, estudiantes, es un equipo competitivo, es un equipo con aspiraciones, se lo veo ordenado y bueno, la verdad que me alegro. Y cuando estábamos nosotros sí había orden, pero bueno, quizás las pretensiones no alcanzaban como para llegar a aspirar a pelear un torneo, ¿no? Perdóname, perdóname que te haya alguna interrupción. ¿Este es el día que te despedís vos? Sí, ese es el partido despedida. ¿Saludaste a todos? ¿Todos te saludaron? Sí, porque es un partido que hizo un homenaje que hicieron en Necaxa un amistoso con el América. ¿Y ese flaco que metía miedo llora? ¿Eh? ¿Picieron en Necaxa, no? Muchos años, un recorrido largo y tomar la decisión de dejar no fue fácil, pero bueno, la verdad es que tomé la decisión y bueno, pasé por momentos donde me arrepentí, pero porque me sentía bien, terminé jugando, pero bueno. ¿Ahí estaban las familias también? Sí, sí, invitaron a la familia, vinieron mis padres, amigos, compañeros. ¿Y la despedida de Messi creo que va a ser tarde? ¿Uno de esos dos es el que tenés acá? El que vino hoy acompañado. Mirá, pasé el tiempo, ¿no? Sí, 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 la verdad que guardo un grandísimo recuerdo y agradecimiento para la gente de Necaxa, esa es mi madre. Mirá, es verdad, Pablo, que eras más querido que don Ramón. Más querido que el chavo, ¿no? Bueno, ahí en Necaxa estuve cinco años, cinco años y tuve una experiencia muy linda, la gente se identificó y la verdad que muy agradecimiento. ¿Dónde se vio el mejor 4-8 y futbolista? ¿El que tiraba caños, sombreros? Esa es la pregunta Germán. No, esa versión de mis hijos la pude ver en el fondo de casa. Bueno, pero pará, mal no te fue. A ver, había mucho partido, hasta te diste el gusto de hacer goles en partidos importantes, uno de ellos, en un clásico. ¿Cómo fue la historia? ¿O te lo robaron? ¿Un clásico que pateaste vos y le pega al Pepi y hace el gol Pepi Zapata? No creo que se lo diera a él, ¿eh? En un clásico hice, un clásico que ganamos 3-2, hice dos goles. Otro clásico, hice goles en Mar del Plata también. Mirá. Tocó hacer goles. Después hice uno en un empate, de cabeza. ¿Y hay uno que también con Zapata mitad y mitad fue en un clásico? No, 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 uno, no, fueron claro, de cabeza y otro me quedó y con el pie la empujé. Flaco, hablamos de estudiantes, hablamos de Quilmes, hablamos de Necaxa. Sí, yo le quería preguntar a estudiantes, ¿con Desato compartiste el plantel o no? Sí, sí, estaba el chavo. Te enseñaste algunas cosas, ¿no? Que ahora las utiliza. Todavía se la aguanta el chavo. El otro día lo vi en la cancha, me dio gusto ver que continuara, que me da gusto ver la carrera que llevó adelante. La verdad que muchos de esos chicos eran, bueno, eran muy jóvenes cuando nosotros estábamos ahí en el plantel. Estaba el Flaco Lalle, lo que mencionaba recién, el Tucu, también lo crucé al Tucumano Grupo Viesa. Que bueno, la verdad que han hecho una carrera muy linda. Te iba a preguntar por el tema de, porque muchos jugadores que pasan por acá dicen, y quizá me faltó jugar en Europa, o quizá me faltó la selección argentina. Bueno, jugaste en Europa, jugaste en el fútbol alemán. Es un fútbol tan prolijo como sea, a mí me gusta mirarlo, porque parecen todos robots, flaco. Vos ves a la selección alemana o ves al fútbol alemán, parece que están todos con computadora, que lo van manejando con un shot y hacen todo correcto. ¿Es tan ordenado como parece desde lejos? Sí, sí, es una orden que arranca desde el primer día de la semana y se ve reflejado el sábado o el domingo en el partido. ¿Te costó adaptarte o no? No, la verdad que fui con mucha predisposición. Tuve la desgracia de tener la lesión de la rodilla, pero me adapté, me adapté bien. La verdad que es un fútbol que de entrada no me gustaba mucho, porque era demasiado vertical. Yo venía acostumbrado acá a ser libero y stop, pero cuando jugábamos en zona siempre había uno que sobraba. Y ni bien llego, bueno, en la conversación, en la charla con el técnico, él no pretendía que ningún jugador sobrara, sino que jugáramos en línea y cada uno... Un mano a mano, uno contra uno. Un mano a mano, y eso me hizo crecer muchísimo, la verdad que me hizo crecer muchísimo, porque hacés un mano a mano con jugadores rápidos, con distintas características, a veces te tocó uno de área... Y no fuiste al fútbol alemán de ahora, ¿no? Fuiste a un fútbol alemán que empezaba a visorarse, empezaba a verse que iba a llegar lejos como lo termina siendo hoy con un gran presencia. Sí, ya igual se veía, se veía que era una liga muy competitiva, que era ordenada, y la verdad que, bueno, fue una experiencia muy buena. Ahí en Golburgo habíamos hablado, Klimowitz, D'Alessandro, el Rayo Mensegués. Vino Mensegués, el primero era Klimowitz. Sí, te mataba, te llenaba de gol, ahí creo que fue medio ídolo fue, ¿no? Sí, sí, sí. El Granadero, Klimowitz. Sí, acá jugó en Lanús, bueno, después Instituto Lanús, sí, creo que después se fue para allá. Sí. Llego yo al año y a los seis meses viene D'Alessandro y Mensegués. Tenían un día, Pablo, que se juntaban a comer, hacían algo, hay un... Sí, sí, aprovechábamos a juntarnos, no había mucho acceso a... Hoy con la computadora podés ver partidos, podés ver muchas cosas, y habíamos sacado, no me acuerdo bien, un Tano nos había conseguido una antena, y podíamos ver un partido del fútbol de acá, entonces para nosotros ver fútbol de Argentina nos juntábamos para verlo. No es que estaba en, a ver, no estaba en Berlín, no estaba en Múnich, no estaba en Frankfurt, estabas en Wolfram, una ciudad que era muy chiquita, ¿no? Muy chica, sí, una ciudad que... ¿Parecía Kilmer, por ejemplo, o más chica que Kilmer? No, más chica y todo gira en torno a la fábrica Volkswagen, ¿no? Entonces, igualmente tenés a 100 metros Hanover, que es una ciudad muy grande, teníamos a 250, 100 metros, 100 kilómetros, 250 kilómetros Berlín, teníamos las ciudades cerca, Múnich la teníamos más grande. ¿Y el idioma? No, el idioma no... Nada. Llegué a entender... ¿Alguna puteada aprendiste? Sí, eso... Y más adentro de la cancha, adentro de la cancha. Sí, eso es rapidísimo. Para todo. Aunque no la puedas traducir, pero tirale la que siempre le tirabas al delantero rival, que le decías al oído. Y acá no se entiende la puteada, ¿te acordás alguna? No, todos los alemanes repetían ya, hice ya, hice, y yo empecé a decir ya, hice también. Después te dejé una cosa, no decís... Después preguntaba qué era, pero bueno, la verdad es lo que te decía, una experiencia muy buena, en una ciudad donde se vivía muy bien, muy tranquilo, pero con acceso a ciudades más grandes del cerca. Flaco, si ahora te digo, ¿qué tenés ganas? ¿De ser manager, de ser secretario técnico, de meterte en inferiores, o de ser técnico, sea Primera B, B Nacional, Primera División? ¿Con qué te quedás? ¿Qué es lo que más te gusta hoy por hoy? No, quiero dirigir. Dirigir, técnico. Me quedo con ser técnico, sí, porque me devolvió la adrenalina, el día a día, el campo, la verdad es que el vestuario, me devolvió muchas cosas del futbolista. Obviamente en otra función, con otras responsabilidades, pero bueno, esa adrenalina, el trabajo, la planificación más concreta de lo que es fútbol y trabajo de campo. Para que hoy seas técnico, ¿quién te marcó en tu carrera como entrenador? Muchos, la verdad es que parece una frase hecha, pero sinceramente a uno le está agradecido, yo le estoy agradecido a todos los técnicos. No podés elegir uno. Y es difícil, la verdad es que acá en Estudiantes tuve técnicos que me aportaron mucho, estuvo Néstor Cravioto, Ferraro en su momento, el profe Córdoba que me dio la oportunidad de venir acá y la verdad es que siempre le voy a estar agradecido. En Quilmes tuve a Rodolfo Mota también, Alfaro, en Necaxa tuve a Wolf and Wolf, un holandés, y bueno, la verdad es que siempre de todos traté de sacarle algo. Che, acá Pablo me escribe un hincha de estudiante que está viendo un programa y me dice, yo hoy lo traigo a cuatro hichas de este estudiante para que juegue de Líbero y salga jugando. No miento, ¿eh? Traerlo a señor Pablito de Líbero. Bueno, en este estudiante de Líbero, por ejemplo, decimos que Milito prioriza eso de abrir los centrales, de salir jugando. Yo le iba a preguntar si a él le gusta ese estilo. Ese es el tema. Porque vos no eras jugando, o sea, no creo. Pero, yo creo que hoy se prioriza y se trabaja mucho en el funcionamiento y hay una camada de técnicos que asumen un riesgo y yo creo que se vio un cambio en unos años para acá del fútbol argentino. O sea que, ¿el 4-8 técnico es ese? ¿Quiere que su equipo salga jugando el 4-8 técnico? Sí, mientras tenga la... A ver, mientras sea negocio, la pelota al piso. Yo creo que acá lo principal es el fútbol profesional es ganar. El fútbol juvenil es la formación. Si uno está en fútbol profesional tiene que ganar. Yo creo que soy un convencido de que uno le tiene que dar herramientas al jugador para que el jugador después decida dentro de la cancha. Mis herramientas son siempre darle opciones de pase y yo creo, porque lo trabajé muchos años, en esto de salir con la pelota clara desde el fondo para llegar con superioridad numérica en el medio y con una posición de pelota clara. ¿Cómo ves esa implementación hoy por hoy en estudiantes? Que se va intentando, ¿no? Que trajo polémica en el hincha. Sí. Porque a vos decían, no, que estudiante no es esa idea, que Emilito es menotista y que no hay que salir jugando por abajo. Es una pavada eso. Esto es... Es fútbol. Es fútbol y uno puede traer su idea y hoy yo te digo, abrís, como decías vos recién, abrís los centrales, metés el contención, estirás los marcadores de punta, pero bueno, si te están marcando cuatro es porque adelante también tenés, estás mano a mano. Entonces quizás el pase va largo, no siempre es el pase corto porque te volvés predecible. Y creo que estudiantes, yo lo vi el otro día y la verdad que hizo un muy buen partido y tuve la oportunidad y tengo la oportunidad de conocer a Gabriel, a Emilito y me parece un técnico muy preparado, capaz. ¿Y dónde lo conocés, Pablo? Mirá, lo conocí, bueno, obviamente por enfrentarnos y después el nene, el hijo de él, va al mismo grado que el mío, del medio. Entonces, a partir de ahí empezamos a conversar, nos hemos juntado para hablar de planificación, de funcionamiento, de fútbol y la verdad que... En el plantel lo adoran, dicen que es un tipo muy rico, que cuando les tiene que gritar les grita, hay algunos que son mayores a él, pero no que seas amigo del jugador, pero que le habla mano a mano. Él es técnico, pero le habla también como si fuera un jugador. Que entiendan cuál es la idea, así también lo notás vos. Yo creo que tiene los conceptos muy claros, no me tocó estar en el día a día con él, pero creo que eso es clave, en tener la llegada al jugador. No solamente el vamos, 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 sino darle herramientas al jugador como para después exigirle lo que uno trabajó en la semana. ¿Te pidió algún dato de estudiantes, algo para...? No, 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 no conversamos de eso, siempre trabajamos, siempre hablamos de trabajos, de trabajos que yo venía haciendo, que él venía haciendo con Guardiola, que Guardiola había coincidido en México y se había preparado y capacitado mucho ahí. Y, bueno, había muchos trabajos en los que a mí me había tocado hacerlos, ¿no?, como jugador. Hace un ratito, mientras vos charlabas, mirábamos imágenes tuyas con la camiseta de San Lorenzo. Sí. ¿Fue la frutillita del postre en la carrera a San Lorenzo? Sí, en San Lorenzo había venido, yo estaba en Veracruz y me habían llamado seis meses antes y en Veracruz no me dejaron, me habían llamado Alfaro, Alfaro era el técnico. Y, bueno, me tuve que quedar, yo tenía tres años de contrato en Veracruz. A los seis meses me vuelven a llamar y les pedí que me dieran la oportunidad de venirme, jugábamos Sudamericana. El cabezón Ruggeri de técnico, ¿no? El cabezón Ruggeri de técnico y, bueno, la verdad es que tomé la decisión de venirme y, bueno, a los seis meses me sale la oportunidad de Necaxa y me fui otra vez nuevamente para México. Bueno, antes de la despedida, porque además nos prometimos con vos para liberarte porque tenés que volver a tus pagos y allá donde estás radicado. Es más, cuando estabas jugando en este antes siempre viviste siempre, ¿no? Sí, siempre viví en Quilmes y estaba muy cerca. Vos que estás cerca de Quilmes, podés ya tirarnos al Chapu Braña. ¿Lo convencieron para que vuelva? No sé. Lo que sí, el Chapu ya reconoció que se va de Quilmes, eso lo reconoció públicamente. Después hay que ver si lo convencieron. Eso lo reconoció públicamente. ¿No te llamó Verón? No. Pablo, dame una marina. ¿Tenés razón con Verón, Pablo? No, no, no coincidimos. No coincidimos. Sí, cuando él venía de visita o venía a entrenar, él creo que estaba en Manchester en ese momento, él venía y entrenaba a veces con nosotros y todo, pero no más que eso. Nunca te tiene un caño, nada, ¿no? No, no, no se lo venía. Porque si no, no se iba muy bien a Manchester, no volvía bien a Manchester, ¿no? Bueno, antes, una última muy cortita. ¿Alguna anécdota, la mejor anécdota que te haya quedado de Alemania? Porque la verdad, el idioma es medio complicado. En una ciudad muy chiquitita, tenían que hacer malabares para ver el fútbol argentino. No, bueno, no lo van a creer, pero el primer partido lo jugué de nueve. ¿Eh? ¿Cómo? No, pará. ¿Podemos terminar el programa? Sí, con eso te digo. ¿Terminaste cuando te lo jugué? No, no, me pardo. El primer partido... Teníamos que ir a arrancar. ¡Claro! ¿Cómo no lo dijiste? Sí, me estaba preguntando. No, fueron... Me había llegado, creo que era el transfer. En ese momento el transfer había llegado dos días antes. Y había estado en el banco, perdíamos 1 a 0 y el técnico, faltando 10 minutos... Dijo 1 a 90. Me dijo que vaya, me explicaba porque no le entendía nada y me hizo... En la cancha me marca ahí. Yo no entendía. ¿Qué pasa, papá? Joder, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que ser? ¿Ni vos, güey? ¿Este se tomó algún vaso de cerveza alemana, no? ¿Qué le vendieron acá? ¿Y entraste de nuevo? ¿Quién te explica, por ejemplo, la indicación? En el central me decía así. Me llamaba. ¿Claro? Y yo le decía, no, voy allá. Y me decía, venía acá, ¿viste? Pararon al lado, ¿eh? ¿Perdí amando? Yo, ve. Perdíamos 1 a 0. Claro, entraste de 9. Y entré allá de 9. ¿Pero el técnico conseñaste? El primer partido... Claro, no, con... ¿Dibujándote luego? Claro. ¿Ninguno hablaba nada de español? No. Ah, bueno. ¿Y tuviste alguna? Eh, sí, sí, porque apostábamos todos ahí al pelotazo y todo y buscábamos. Igual perdimos la celda. No fue mucho. Al otro partido volví de entrar. Bueno, regalos, testas para el señor Cuatroche. Sí, señor. Primero, una invitación para ir a cenar a Circus, ¿eh? Cuando está aquí en la Ciudad de La Plata. Puedo ir acompañado de quien quiera, ¿eh? Una invitación para ir a comer a Circus ahí. Bueno, muchas gracias. En 59, diagonal 74 y 19, ¿eh? Sí, bueno. Muy bien. Y manejás, ¿no? Todavía con las calles de los 10, sí, no hay problema. Tranquilo, acá llegaste, tranquilo, cómodo. Y a la gente de Cozzoli, estoy viendo ahí el huevo que tiene... Sí, bueno, pero no importa, no puedo usar. Pero el agradecimiento a Diego, a Chochi, a toda la gente de Cozzoli, ¿eh? Mirá, qué lindo. Muy lindo. Si quiere donar Cuatrochi no hay problema. Un lindo relojito. No, esta se lo lleva a Cuatrochi. Se lo lleva, se lo lleva. El agradecimiento para venir a Somos Deporte. Bueno, muchas gracias. Cortita, siempre hay una pregunta mía que castigo un poco. ¿Qué pasaba con ese pelo cuando estaba con Raya al medio, Lacio? ¿Qué pasaba ahí que viene alguna...? ¿Era un look? ¿Vos creías que te quedaba bien? Después te dijeron, flaco, bueno. ¿Convencido perfecto? No, no, convencido de que... ¿Convencido estaba eso? Sí, convencido de que me quedaba bien y bueno, ahora lo veo y digo... Y decís, no me lo hubiera hecho. Ahora nadie me lo dijo. O veo fotos de jugador con el shortcito por acá arriba. Yo creo que me decía que tenía... Yo creo que ese era Gonzábal y era Zapata, el secundante. No, Zapata que decía... Flaco, te queda bien el corte y el pantalón. Y sigáte el pepito, vayas al pelo largo, flaco. Llámalo por teléfono. Es el, es el. Pásale, queda poco. Es el. Lo está aprovechando hasta el último momento. Flaco, muchas gracias por lo que... No, por favor, un placer. Bueno, pasó Pablo Cuatrochi. Quizás lo veamos dentro de poco pronto, porque no dentro de una cancha dirigiendo. Por ahí, quien te dice que lo tenemos cerca también. Vamos a una pausa y ya venimos con el resto de la información.